En abril de este año hicimos un informe sobre el lanzamiento de Astara, empresa que crea un ecosistema de movilidad en el que está la distribución de las marcas Kia, Mitsubishi, Peugeot, Fuso, Cherry y MG. Además, incluye servicios como el canal de ventas digital Astara Store, el de planes de suscripción Astara Move y el de recopilación de información de flotas Astara Connect. Ahora se suma uno más con la presentación de Repo. Se trata de una tienda virtual de comercialización de repuestos, con todos los servicios necesarios para que cualquier cliente de las seis marcas de Astara y los talleres no oficiales accedan a repuestos 100% originales. Sobre los detalles de la creación de Repo, conversamos con Paola Vargas, directora digital de Astara Perú. Lo que queríamos apuntar con este mercado potencial que tenemos es llegar a clientes que regularmente no acuden a nuestros talleres oficiales, así como para quienes usan un servicio externo, quienes son dueños de un auto con el que trabajan, quienes son dueños de un taller multimarca, que también trabajan con repuestos, para que tengan la posibilidad de acercarse a través de Repo a la compra de repuestos originales. En el caso de un taller multimarca, obviamente esto va a mejorar la oferta de servicio que pueden tener los clientes. Lo que queremos es diversificar nuestro mercado, no solamente enfocarnos en el cliente que acude a taller, sino también enfocarnos en ese mercado potencial que tenemos, donde hay clientes que necesitan repuestos originales y que muchas veces acuden a servicios de terceros y utilizan repuestos quizá alternativos. Cuando tiene disponibilidad de originales, Repo quiere acercarse a ese segmento, quiere acercarse al segmento de clientes que utilizan su vehículo como medio de trabajo, a los talleres multimarca que utilizan también repuestos. Y bueno, la idea es un poco diversificar el negocio. Según una investigación realizada por Astara, durante los últimos cinco años identificaron que el 79% de clientes no acude a talleres oficiales y en eso hay una gran oportunidad para la distribución de repuestos originales. Sobre la nueva propuesta de Repo y sus objetivos, conversamos con el jefe de repuestos, Rodner López. En Repo, más que buscar una diferencia, es dar una alternativa más, es decir, ser un canal adicional dentro de todas las plataformas que nosotros tenemos para poder llegar al cliente final. Nosotros hoy en día trabajamos un canal tradicional, por así decirlo, que es como importadores, otra vez en nuestra red de concesionarios, llegar a los clientes para poder hacer uso de sus servicios, mantenimientos, la venta de repuestos, etcétera, que es el servicio post-venta que damos de la venta de vehículos. Hoy con Repo queremos llegar a este mercado potencial que ya lo había explicado Paola y que es darle la oportunidad al cliente de decirle, oye, no necesariamente tienes que estar en nuestro taller o hacer todos los servicios en nuestro taller para tener el repuesto, pero si quieres utilizarlo porque de repente tú tienes un propio taller o tú eres una persona que puede hacer tu mantenimiento, también tienes la oportunidad de comprar los repuestos a través de esta plataforma que va a llegar al lugar donde tú decidas que te entreguemos el repuesto o inclusive puedas recogerlo en tienda. Entonces darte esta facilidad, darte esta oportunidad más para que puedas comprar repuestos originales que finalmente lo que van a hacer es garantizar un mejor rendimiento a tu unidad, van a alargar la vida de tu vehículo y finalmente estás, por así decirlo, cuidando la inversión que has generado con tu vehículo. Nosotros estamos proyectando realizar una venta para el primer año de 920 mil dólares, que representan en piezas alrededor de 23 mil repuestos. Esta es una venta que nosotros queremos desarrollar en el primer año, apuntamos a crecer solo en este en este canal, que es el canal e-commerce, canal digital, crecer un 45% para el segundo año, que pasaríamos de tener un 5% de participación dentro de toda nuestra venta de repuestos como Grupo Astara, a tener una participación del 7.5% en el segundo año. Ese es el objetivo que nos estamos planteando. Repo también toma en cuenta el despacho de repuestos según las preferencias del cliente. Además, quienes opten por el recojo en tienda podrán hacerlo a través de la amplia red de concesionarios de las marcas de Astara a nivel nacional. Estamos iniciando nosotros este proyecto con dos tipos de métodos de despacho. El primero de ellos es recojo en tienda y para el recojo en tienda nosotros estamos trabajando con todas nuestras redes de concesionarios a nivel nacional. Entonces, todos los clientes puedan recojar por cualquier tienda que nosotros manejemos a nivel nacional. Manejamos 17 tiendas en Perú y 18 8 tiendas en provincias. Estamos presentes en las principales provincias desde el Perú y estamos andiendo en el despacho a domicilio en Lima y Cayón. Acceder a Repo es muy sencillo. Cualquier cliente puede hacerlo desde la web del servicio y comprar sus repuestos en muy pocos pasos. A cualquier cliente que nos visite a través de www.repo.pe. De hecho, cualquier cliente que ingrese, como cualquier e-commerce, lo que te pide es un registro de datos básicos para poder concretar una compra. Tenemos una pasarela de pago disponible. El cliente puede elegir la forma de entrega del repuesto. Como te comentó, Ronder, hay dos formas de entrega. Despacho a domicilio. Como introducción lo tenemos limitado a Lima y Callao. Sin embargo, en noviembre, a través de un convenio con un proveedor de despacho internacional, ya tendremos disponible el despacho a domicilio a nivel nacional. Pero desde hoy el cliente podría recoger su repuesto en cualquiera de nuestros puntos de venta, que son nuestros concesionarios autorizados. Lo que nosotros estamos haciendo por introducción es ofrecerle un descuento al cliente que compre su repuesto en repo. Y además, les estamos dando el despacho gratuito. O sea, cualquier cliente que compre en repo va a tener un margen de descuento y adicionalmente el despacho gratuito a nivel de Lima. Y seguramente siempre siempre vamos a estar renovando promociones, porque justamente es parte de lo que queremos como pilar. Es que siente el cliente que el canal de repo es un mercado donde va a encontrar conveniencia, un precio competitivo y que además hay promociones frecuentes que van a ser atractivas por el cliente. Ingresa a repo.pe si tienes algún vehículo de las seis marcas de Astara, Kia, Mitsubishi, Peugeot, Fuso, Chery y MG y accede a repuestos 100% originales con los mejores precios y beneficios. Cuéntanos en los comentarios qué te parece este nuevo servicio digital de Astara. No te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha y si quieres ver más videos de Astara, puedes seguir los enlaces de la izquierda. ¡Gracias! ¡Gracias!